hola a todas soy blanca y hoy os voy a enseñar cómo hacer un lazo para cualquier proyecto de scrap en papel sin necesidad de plantilla ni nada lo que podemos hacer si queréis yo normalmente lo hago directamente sobre el papel pero bueno he cogido un post para enseñaros cómo es lo que tenéis que cortar básicamente es muy sencillo no hace falta que sepáis dibujar tenéis que hacer 2 círculos así achataditos como si fueran unas gafas de bucear o una cosa así con unas rabillas por los lados y eso es todo tened en cuenta sobre todo para el tamaño del lazo que si dobláis esto por la mitad y dobláis esto por la mitad a la mitad de cada círculo así será de grande como nos va a quedar luego el lazo vale entonces podéis por supuesto dibujaros una plantilla y recortar la plantilla cuando cogeráis todas las veces y todo eso lo que pasa es que yo pues cada vez quiero el lazo un tamaño diferente y no me apetece tener 28 mil plantillas y está recortando todo el tiempo y como es una cosa tan sencilla y luego con una goma cogeis y borra y si ya está voy a coger este papel decorado es de doble cara de doble cara quedan más bonitos porque se ven los dos lados vale y ya os digo dibujamos así un medio círculo igual lo tendría que haber dibujado por el otro lado que se vea más claro pero bueno voy a cortarlo y daros otro truco lo que podéis hacer una vez que tengáis dibujado este medio círculo es doblarlo por donde está como la mitad de la patilla vale veis ahí está nuestro óvalo y ahora vamos a recortarlo así de forma que recortamos las dos piezas iguales como os digo no hace falta que quede perfecto ya muchas veces yo ni lo dibujo directamente me pongo recortar y ya está si os ha quedado torcido y con las tijeras soy capaces de enderezarlo un poco pues no cortéis por la línea cortad por donde os parezca que queda mejor veis bueno pues yo ya tengo aquí mi pieza aquí queda un doble pero ese doblez no se va a notar luego así que no es problema nos va a hacer falta también una tirita más o menos de este ancho del ancho de la patilla digamos entonces cogéis y cortáis esta es muy larga pero vamos nos va a hacer el apaño y luego en función de lo que queráis podéis podemos dibujar varias otras cosas pero vamos os voy a enseñar cómo es esto cogemos y doblamos sin apretar sin marcar el pliegue porque queremos que quede así redondito y vemos cómo queda vale vamos a ponerle un poquito de pegamento lo podéis hacer con cinta doble cara si queréis este pegamento a mí me gusta bastante y seca bastante rápido no es como el water glossy o así pero seca bastante rápido y además es súper barato y ahora vamos a coger la otra patilla y lo mismo lo vamos a pegar aquí voy a recortar un poco porque está un poco larga esto conviene que lo tengáis ahí agarrado un ratito mira esta patilla aprovecho y la corto también bueno aquí ponemos otro poquito de pegamento y pegamos la otra patilla encima según lo que queráis hacer podéis aplastar esto pero así queda más bonito vale o sea que no hace falta que lo aplastéis lo vamos a dejar ahí si tenéis un imperdible o una pinzita se la podéis dejar puesta en vez de tener que sostenerlo así hasta que quede bien pegado vamos a ver veis ahí está como la base de nuestro lazo luego podéis coger la tirita y lo podéis poner en un estampado o con el otro como os guste más vale yo lo voy a mantener monocromo y lo voy a dejar de un solo color entonces lo primero que hacéis es doblar una pestañita pequeña y le ponemos un poco de pegamento con un poquito de cinta de doble cara o un blue dot lo podéis hacer exactamente igual vale y no tenéis que esperar a que vayan secando las cosas entonces lo vamos a pegar ahí y lo vamos a aguantar un segundo intentamos que seca un poquito antes de pegarlo por el otro lado esto obviamente es muy largo vale ahora lo vamos a cortar y a mí me gusta dejarlo así porque me gusta que quede así también abombadito de forma que aquí marco el otro pliegue ya sé que es aquí a ver si se ha visto qué tal ahora así veis quiero que quede así abombadito sin estar pegado entonces marco el pliegue que es donde lo voy a pegar aquí para que me quede así y todo esto me sobra ahora le pongo ahí otra gotina de pegamento y ya está a ver por supuesto yo lo que os recomiendo es que si lo dibujáis sea lápiz y lo borréis luego una vez lo hayáis recortado porque si no se pueden ver las líneas del lápiz que a mí se me ve alguna por aquí y así pero vamos no se nota tengo las uñas llenas de pintura del tutorial anterior que grabé pero bueno vosotros me perdonáis verdad y aquí tenemos lo que es el lacito muy sencillo en función de cómo lo queráis podéis dibujar diferentes tipos de cabos o algo así entonces podéis hacer directamente una pieza recta cortarla y que esto vaya así vale o podéis hacer dos piezas así y pondríamos una y otra y esto iría así vale vamos a hacer como esto para que lo veáis voy a intentar cortar dentro de la línea que he dibujado para que no se vea pero ya os digo si no lo borráis no hay problema y luego por supuesto lo que podéis hacer para que quede más simétrico es en vez de dibujar los dos dibujáis uno lo cortáis y luego lo utilizáis de plantilla para sacar otra pieza exactamente igual si el papel tiene dos caras como es este el caso usadlo de plantilla con la otra cara para que quede enfrentándose las dos partes de la misma manera ahora si no me entendéis cuando os lo diga cuando os lo enseñe veis entonces ahora yo lo esto lo abro y me quedan así simétrico si yo lo hubiese hecho dibujándolo así en vez de dibujándolo así la pieza esta me quedaría así y no queda coincidiría me quedaría así 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 que este sería nuestro lazo luego podéis abrir o cerrar tanto como queráis los los pliegues estos podéis poner los rectos hacia allá así depende del proyecto que vayáis a hacer si lo que os venga mejor los vamos a poner en este caso en este caso hacia abajo vemos ahí una pizca de pegamento y a ver y ya está y ahí se va a quedar nuestro lazo estupendo como os recuerdo partiendo solo de unas gafas os haría falta la pieza esta la pieza recta que es la que va aquí dentro y luego dos piezas como esta entonces esto si queréis si os viene bien yo os hago una plantilla lo dibujo un día bien os hago una plantilla y la subo al blog para que la podáis descargar siempre un pdf o un jpg cuando lo imprimís lo podéis imprimir más grande o más chico y lo adaptáis a lo que queráis pero si no en cualquier circunstancia lo que os haga falta pues lo podéis hacer sobre la marcha quedan muy chulos también en goma eva y se hace exactamente igual lo que pasa que lo pegáis con silicona o con cianofilato pero queda igual y podéis hacer pues podéis hacer un lazo enorme con mucha facilidad con una plancha de goma eva que es algo muy barato para decorar una fiesta o algo así podéis poner pues un lazo enorme con telas o con lo que queráis y es algo muy muy vistoso muy rápido de hacer y y queda muy chulo espero que os haya gustado y que lo pongáis en práctica si queréis seguir viendo vídeos aquí os dejo dos sugerencias mías a la izquierda tenias el vídeo donde os enseño como es la tienda así que no os lo perdáis y a la derecha os dejo otro donde podéis ver como se utilizan los rotuladores de cerámica haciendo los dibujos así a mano alzada y eso es todo por hoy espero que os haya gustado mucho todo que os suscribáis al canal nos deis like y por supuesto que tengáis un día maravilloso hasta luego